Este es el siglo XXI, nos encontramos en el 9 del ciudadano, en donde hay diferentes terminales de autobuses para los distintos pueblos de la parte norte del país. En este lugar vamos a conversar con los pasajeros, choferes y cobradores y vendedores del lugar a ver cómo ha ido evolucionando el transporte, así como los pasajeros y bien decir el comercio en el día de hoy ya finalizando el año 2011 en estas fiestas navideñas. De inmediato conversamos con algunas de las personas que se encuentran por el lugar. Buen día caballero, su nombre por favor. Buen día, Daulín Suárez. ¿A qué usted se dedica? Cobrador de guagua de aquí. ¿Cómo ha estado la evolución de los pasajeros en esta fiesta navideña, específicamente en el día de hoy? Bueno, esto está frío como un hielo, ya usted sabe. Pero de mañana para adelante estamos esperando que la cosa se encienda más, porque en verdad esta navidad no es igual que la otra. La otra es, ya usted sabe, la otra es la saca de gente y los tapones de la gente saliendo. No era lo mismo que ahora no hay tapón ni nada, esto está frío. Esto se está viajando aquí como si fuera normal, normal. Daulín Suárez. Continuamos conversando con otra personalidad, Raulín Suárez, quien es cobrador, ha establecido que el transporte ha estado frío en comparación con años anteriores. Buen día, señor. Buen día. ¿A qué usted se dedica? Lo mismo que están haciendo todos nosotros aquí. ¿Cómo está el transporte, la evolución de los pasajeros en el día de hoy? No, no, esto está desbaratado. Mira, mira cómo está, mira, esto está limpio. Aquí no hay nada. Este gobierno acaba con nosotros, mire. Aquí no hay nada. Nada, esto está limpio. Aquí no se ha podido subir ni medio chelé de pasaje, porque aquí no se le sube el pasaje en ningún tiempo. Aquí ni se va a subir, ni se pudo subir, ni nada. Aquí no hay ni un chelé colorado. Mira cómo está esto, limpio, mira, 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 el transporte, mira. La guagua tiene 8 y 9 pasajeros. ¿La Navidad es entera, ha estado así? La Navidad entera ha estado así. Aquí no ha habido para nadie. Esto ha estado limpio, limpio, limpio. Usted lo puede acreditar, mira cómo está. Una guagua de 32 pasajeros y mira, mira cómo está, limpiecito. No tiene 15, está repartido para las 5 provincias, mira. La gentecita que hay en la sala de espera. Mira cómo está esto limpio aquí. Aquí no hay nada. Mira cómo están todos esos padres de familia, esos choferes. Mira cómo están los vendedores. Limpio, porque aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí esto se está cayendo muerto. Este gobierno ha acabado con nosotros, ¿sabes? Esto ha acabado con nosotros, aquí no hay nada. El nombre mío es Rafael. Continuamos conversando con diferentes personas que se encuentran acá en el 9 del Cibao. Hasta ahora hemos conversado con un chofer llamado Rafael y con un cobrador, quienes han expresado con la lentitud que se ha manejado el transporte en estas Navidades. Buen día señor, su nombre por favor. Manuel Garcías. ¿Cómo ha estado la evolución del transporte y del comercio? Esto no sirve. Esto no sirve. A través, comparándolo con los otros años atrás, se ha disminuido el pasajero un 70% menos que los otros años atrás. Y aquí nosotros no aumentamos el precio de pasaje, siempre mantengamos el precio estable y el pasajero cada día más se está disminuyendo. ¿Calenta la cosa? Claro, claro, aquí no hay pasajero, aquí no hay pasajero. El agua está saliendo normal siempre. ¿Y por qué no hay pasajero? Ah, porque, no sé si es porque la economía, que si el que se gana, el pasajero que está saliendo ahora mismo es porque sale, por obligación que es que tiene que salir. O si no hay pasajero no sale. Gracias. Buen día señor. ¿Su nombre por favor? Pedro Pablo Lobera. ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Cómo ha estado la evolución del pasajero de sacar? Lo mismo que dice, que esto está malísimo. Bueno, aquí no hay pasajero, ni hay nada. Si el año que viene salió 50.000 pasajeros, ahora salieron 10 pasajeros. Porque no hay pasajero en la calle, no hay nada. ¿Ha bajado tanto? Ha bajado, sí. Aquí, mira la forma como está el 9. Y esto aquí de antes era lleno, aquí está el tiempo. Así que, yo como dueño de Guagua, te estoy hablando de la realidad. No hay nada en la calle. En años anteriores a esta fecha, día como hoy, llenábamos 4 y 5 guagua al mismo tiempo. Ahora no sé dónde está el problema, la economía está retrancada. No hay pasajeros. Bueno, ustedes tienen los mecanismos en la mano ahí, ustedes pueden ver cómo está la situación. Jorge Luis Fragoso. Continuamos conversando con otros choferes y 7 personales acá en el 9 del Cibado. Hasta el momento, tanto choferes como cobradores y dueños de autobuses, se han quejado de la poca cantidad de pasajeros que se encuentran, o que han llegado hasta acá, hasta esta terminal de autobuses. Buen día, señor. Su nombre, por favor. Erasmo. ¿Podría decirme cómo ha estado la evolución de pasajeros en estas navidades, específicamente en el día de hoy? Ellas están saliendo las guaguas normal, pero no hay mucha flujo de pasajeros. O sea, normal como si fueran un día cualquiera. Un día cualquiera, las guaguas están saliendo llenas, pero no hay flujo de pasajeros. ¿Y a qué se debe ver esta reducción? Bueno, imagínate. Hay que esperar más tarde, porque la gente está trabajando. A ver si se desarrolla en la tarde, puede ser que salga más gente, más pasajeros. ¿Y en años anteriores la situación era la misma? ¿Había tan poco flujo? El problema es que ahora hay más guaguas. Es que hay más guaguas ahora. Y hay más rutas. Eso que reduce, es que reduce el pasajero, pero no es que reduce, es que hay más vehículos, más guaguas en los transportes. Y por eso es que uno ve que reduce los pasajeros. Antes no había la cantidad de guaguas que hay ahora. ¿Va a decir que hay el doble de guaguas? Claro. Las rutas en la aguas están divididas en dos rutas. Una por la nueve y una por la vieja. Y entonces, el pasajero se divide. Se ha producido a raíz de la carretera de Sabaná, la carretera nueva. Sí, la carretera nueva. La ruta está dividida. Diferentes choferes y cobradores vierten su parecer en torno al flujo de pasajeros que se encuentran acá en el 9 de la ciudad. Pero de inmediato, vamos a intentar conversar con algunos pasajeros que se encuentran aquí, dentro de la terminal de autobuses. Voy para Castillo y dentro de lo normal, un poco lento, porque la situación no está muy buena. ¿De asambleada? Sí. ¿A qué se dedica? Una tienda de celular de trabajo. ¿Y cómo ha estado la venta en la tienda? Muy, muy lenta. Demasiado lenta, diría yo. ¿Y qué es el nombre de guaguas? ¿Por quién? Muy lenta. La situación económica está... Ha menguado mucho con respecto a los años anteriores. Buen día, señora. Buenos días. ¿Su nombre? Isabel. ¿A qué se dedica Isabel? A hacer nada, en mi casa. ¿Y para dónde va Isabel? Cuando mi mamá es Paranagua. ¿Y cómo ha visto la Navidad, el movimiento? Bien. ¿Está lento, está tranquilo, en comparación con los años anteriores? Como siempre. Buen día, señora. ¿Su nombre, por favor? Buen día, Sandra. ¿A qué se dedica? Oficio doméstico. ¿Y cómo ha visto la evolución de las Navidades? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios, porque a mí me ha ido bien. ¿Cuánto venda la cosa? Un poco, sí, pero... ¿Se enseña un cartón? Por lo menos, o sea, uno ha conseguido para resolver la necesidad, la necesidad. ¿A qué pueblo va? Paranagua. 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 Gracias. Continuamos conversándose acá con diferentes personas. Que van de viaje. Buen día, caballero. Buen día. ¿Su nombre, por favor, y a qué se dedica? Fría, transportista. ¿Cómo ha visto la evolución de los pasajeros en esta fiesta navideña? La cosa está peor que todos los años. Porque de antes, el tiempo atrás, ya a esta hora se veían todos los autobuses desplazados. Y ahora los autobuses están, todos en la terminal aquí, parados. ¿A qué atribuye usted la reducción de los pasajeros? ¿Eh? ¿A qué atribuye usted? ¿Por qué hay tan pocos pasajeros? La situación de la vida como está. La cosa está muy difícil. Hay poca circulación de dinero en el país. Y está muy mala. Por tiempo atrás, cuando se movían el peso, la gente viajaba más. Gracias. Buen día, caballero. ¿Su nombre, a qué se dedica, por favor? El señor Paredes. ¿A qué se dedica? De cobrador de Guagua. ¿Cómo ha estado la evolución de los pasajeros? Aquí en esta fiesta navideña, específicamente en el día de hoy. Bueno, la cosa está medio afloja. Cada día está medio. Que el otro año está un poquito más joven. El año no hay nada. La cosa está más dura. Un poco pasajeros. No hay dinero en la calle. El tema de la vida, más la cosa está más peor. ¿Así que no hay esperanza de que mejore el asunto? Bueno, quizás las cosas mejoren. Pero ahora mismo esto está duro. Ahora mismo no hay para nadie. Jalando ahí está uno. Buen día, señora. Buen día. ¿Su nombre es? Victoria Pimentel. ¿Cómo ha visto el movimiento en estas navidades? Me dio frío. ¿Por qué está frío? Porque hay poco dinero en la calle. Por la crisis. Por la crisis económica. Ok, ya va. Continuamos conversando con otras personas que se encuentran acá en la terminal de autobuses. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Su nombre es? ¿Qué señorita? Bélgica. ¿Qué te ha visto? Soy estudiante. ¿Cómo ha visto el movimiento en estas fiestas navideñas? Le he visto muy flojo. ¿Por qué? Hay poco dinero. Para Nahuas. ¿Cómo está la cosa en Nahuas? Bueno, ahora no sé cómo está, pues tengo mucho que no voy. Buen día, caballero. Buen día. ¿Su nombre, por favor? Antonio Hernández. ¿A qué se dedica y a qué pueblo va? Voy a San Francisco de Macorín. Me dedico a trabajar en la tierra. ¿Y cómo ha estado la producción del campo? No muy buena, no muy buena. ¿Y el movimiento en estas fiestas navideñas? ¿Cómo lo ves? Malísimo. ¿Por qué está malísimo? Ah, porque no hay dinero. La cosa está floja. No hay nada. No hay dinero. La cosa está muy difícil. ¿Y por qué no hay dinero? No sé. Porque no hay dinero. Por la... Realmente, por la devaluación del país que tiene o así. Es muy diferente al año pasado. El año pasado estaba un poco más alto. Todos los años va variando la cosa. Tanto sube como baja. Todos los años va más para abajo, más para abajo. No hay nada. No hay esperanza. No hay esperanza. Hay esperanza si cambiamos de gobierno. Si no, no hay nada. ¿Con quién cambiamos de gobierno? Vamos a poner a Hipólito ahí. Escuchamos las declaraciones de las diferentes personas. Vamos a conversar con algunas vendedoras. Buenos días. ¿Cómo ha estado la venta, señora? Está muy lenta, muy lenta. No sé, parece que la gente no está... O no ha conseguido el dinero o no lo quiere gastar. Está un poquito rica. ¿Y el año pasado fue así también? No. No fue tan tanto así, no. Como ahora. Ahora fue más lenta todavía. María Fernández. Gracias. Continuamos conversando con diferentes personas acá que hasta el momento han catalogado las ventas y también el flujo de pasajeros en sentido general de manera muy lenta. Lo han catalogado que ha sido lenta hasta el momento. Buen día, caballero. Buen día. ¿Cómo ha estado la venta en el día de hoy en estas fiestas navideñas? No, he estado completamente en el suelo. No ha habido venta. Son las nueve de la mañana y hasta esta fecha yo me dio 200 pesos. Cosa que en años anteriores a estas horas podría haber vendido quizás 8 mil o 7 mil pesos. Así que la situación económica que vive el país ahora mismo es difícil. Si seguimos así no sabemos a dónde vamos a parar. ¿Y en la Navidad es completa? No, no. La venta estuvo en el suelo. No hubo Navidad. Solamente el 24 se vendió algo. De ahí para acá, hasta hoy o mañana que pueda aparecer algo. Pero automáticamente no ha habido Navidad para el pueblo dominicano. Roberto Berigüete. ¿Y a qué se debe de reducción? No, eso se debe a quizás a la gran caretía, a la situación económica que vive el país. Hay una situación que aquí nada más se está construyendo el metro. El pueblo se está yendo a pique. Todo el dinero del país se lo está llevando el metro. Metro, metro y metro. Un barril sin fondo. No se invierte en otra cosa, solo en metro. No hay más nada. Aquí solamente en metro, no hay más nada. Aquí no hay nada que ahora mismo que podamos decir, mira aquí se puede conseguir el peso. No hay absolutamente. ¿Como haremos metro entonces? Vamos a comer metro. Pero viene el papá, porque esto no lo aguanta nadie. Gracias. Ok. Roberto Berigüete. Tanto los transportistas como vendedores y pasajeros de acá, del 9 del Cibao, han catalogado estas fiestas navideñas como lentas. Y en comparación con años anteriores, dicen que todo tanto el movimiento se ha reducido porque no hay dinero y atribuyen esta situación a la mala práctica, a la mala política económica del gobierno dominicano, que solo invierte los recursos del país en el metro de Santo Domingo. Para el siglo XXI, José Torres. Este es el siglo XXI. Nos encontramos en Pintura, en donde hay diferentes terminales de autobuses.